Con este acceso fácil y soporte para el celu, no tenemos excusas para comenzar la rutina. ¿Nos siguen? Te presentamos la nueva bici ergométrica 380E. En ella podrás seguir nuestros consejos para una vida más saludable. Esta bici trae monitor que escanea tu pulso a través de su handtrip, pero su gran diferencial es su fácil acceso gracias a su moderno cuadro. Su asiento con ajuste horizontal y vertical y su manillar con ajuste vertical le da mayor confort para el ejercicio del pedaleo. La altura correcta del asiento la obtenemos cuando de parado al costado del equipo el mismo queda por debajo de la cadera. Ahora sí, comenzá con tu entrenamiento. Y no te olvides, lleva una vida saludable. Hacer actividad física regular es salud y bienestar. Mejora tu calidad de vida. Movete con Bravo. Movete con Bravo. Movete con Bravo. Movete con Bravo. Gracias.